Estadio Juan Eptambuc Así que esperemos, como dijeron por ahí, que ganen más mejor Recuerden que estamos en la liguilla Anfa Olmue Estamos en la liguilla ya, estamos en la liguilla final Se están jugando en diferentes campos también, en diferentes partidos A este mismo horario también Estamos transmitiendo con muchos, muchos problemas acá en Estadio Romo No tenemos nada adecuado para poder transmitir Así que estamos tratando de hacer lo mejor posible Estamos solamente con baterías Así que no podemos transmitir todos los partidos El ideal hubiera sido transmitir todos los partidos Porque ha involucrado diferentes clubes Recién acaba de terminar un partido donde ganó Quebrada Alvarado Un partido muy bueno también de Quebrada Alvarado Jugó muy bien los chicos de Quebrada Alvarado Lamentablemente no podemos transmitir por el tema de Exclusivamente estamos cargando baterías Cargamos baterías, estamos acá nuevamente Esperamos que no haya problema para la transmisión Estamos al sol No tenemos nada donde guarecernos Tampoco tenemos nada acá El lugar donde estamos acá Aromo nos cuenta con las condiciones de poder poner algo Así que aquí estoy con un pañito protegiendo digamos la cámara Para que no le llegue tanto sol y se me eche a perder Así que acá estamos Estadio de Aromo Tenemos ya los equipos en la cancha Narváez de azul Azul completo Camisetas azules Pantalones azules Y media azules Juventud Narváez Segunda división Y tenemos por acá Tenemos al Club Deportivo Montevideo Con camisetas tradicionales Camisetas celeste Pantalones negros Media Negro Tradicional Camisetas Y de Apeñup Que no hacen Camisetas Allí a nuestra marca Apeñup Radio María Elena Recuerden amigos que estamos con TV Radio Apeñup María Elena Si pueden ubicarnos facilito en Facebook Solamente deben buscar TV Radio Apeñup María Elena en Facebook En YouTube también Acabamos ya de subir a YouTube El partido de Juventud Estrella Juventud Narváez En el clásico senior Donde ganó Se impuso en el primer partido Juventud Estrella 2-0 A Juventud Narváez No podemos estar transmitiendo en vivo YouTube también El ideal sería transmitir en Facebook En YouTube Pero con el tema de Internet Muy muy malo Muy muy mala la conexión de Internet El lugar también muy malo Adeguado No hay corriente Tampoco acá no hay electricidad Así que estamos haciendo todo Con batería y como podemos Y están los equipos ya Están en la cancha Está el referee No tenemos plantel No tenemos nada Así que esperaremos Que llegue nuestro compañero Un rato más A ver si nos puede traer La alineación Por el momento estamos solitos Estamos sacando Este importante partido Entonces Entre Montevideo Y Juventud Narváez En segunda Segunda división Ya de la liguilla En Fanmue Recuerden Narváez Azul Montevideo Celeste Y Juventud Narváez Y Juventud Narváez Y Juventud Narváez Y Juventud Narváez Arranca, arranca, arranca Ahí el partido Parte jugando Juventud Narváez Parquearon 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 Un favor ahí a favor de Montillídeo Tiro directo seguramente irá con veneno ahí a la altura del penal Tiro con mucho veneno ahí a la altura del penal Ahí donde se tienen que tirar los centros, los tiros libres Foul Bueno Montillídeo Bien Montillídeo Bien Montillídeo Bien Montillídeo tenemos un foul peligrosísimo a favor del Narváez un tiro con mucho veneno, un tiro libre peligroso ahi, menudo, ya, oye, ahora y yo, menudo, ya, oye, ahora Primero minuto, un partido de mucha marca, estamos viendo dos equipos con bastante marca. ¡Ataca Montevideo! 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 ...ataca Montevideo! ¡Ataca Montevideo! la tienen albaes Juega Narváez, tiro con veneno y al área, rechaza a Montevideo recuerden amigos, estamos transmitiendo bajo condiciones pésimas así que si hay algún problema con la imagen o alguna cosa no es un tema de nosotros, también el internet no está muy bueno tampoco recuerden que un rato más este partido ya se sube a Youtube también pueden verlo en Youtube, pueden anclar su teléfono al televisor y pueden verlo también en Youtube o a la noche tranquilito, pueden revisarlo el partido recuerden que somos TV Radio APNU María Elena somos una radio online, somos una radio Dolmue, una radio televisión y en este momento estamos en el Estadio Juan Estambu donde se está enfrentando Cuentún Albáez con Montevideo, La Liguilla, Anfa Dolmue en segunda división un rato más, ya vamos a tener ya la alineación de los dos equipos saque de fondo Juventud de Narváez que nos ha realizado en el Estadio Juan 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 Estad Recordemos que estamos grabando solamente con baterías, así que solamente lo alcanzan las baterías para un partido, tenemos que cortar para poder nuevamente volver a cargarla. Acá en el Estadio Romo no hay luz, no hay energía eléctrica en el sector donde estamos, tampoco en el sector de la caseta del turno. Así que no se dan las condiciones para poder grabar en forma seguida, estamos haciendo lo que podemos. Ojalá que los clubes de Dormueya comiencen a habilitar sus canchas con una casetita a la altura del turno para poder que tenga energía eléctrica para poder grabar los partidos, todo, porque no hay energía eléctrica. Escríbete al canal. Escríbete al canal. Muy buena llegada de Montevideo, se pierde en vertical izquierdo, se pierde con muy poquito, se fue a la pelota. Una llegada profunda de Montevideo. Le pedimos a los clubes de Ormue, a los dirigentes de los clubes de Ormue, que puedan por favor habilitar casetitas de transmisiones en sus respectivos clubes para poder transmitir de muy buena forma. Una casetita chiquitita, ya a la altura del centro del campo de juego, a la altura del turno, sobre el turno si es posible, con energía eléctrica para poder transmitir los partidos. Ojalá que los dirigentes de los clubes, con los cooperen en eso, lamentablemente lo contrario, no podemos ir a transmitir. ¡Gracias! 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 Un tiro libre a favor de Nalvay. Seguramente lo tirará a la altura del penal. Estamos con un pañito aquí, protegiendo la cámara para el sol. No tenemos nada, 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 nada. Lo más probable es que tramitamos este partido ya y me vaya. Retiremos el lugar, no se da nada, ni lo más mínimo para poder grabar. Juega Montevideo. Juega Montevideo. Juega Montevideo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos amigos! ¡Voy a ganar Páez! ¡Suscríbete! 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 Una llegada muy muy buena, con mucho veneno en el baile. ¡Suscríbete! 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 Facebook solamente TV Radio AP News María Elena, YouTube TV Radio AP News María Elena y la radio online www.apnewsradio.online o entrar en Play Store simplemente en Play Store y poner Radio AP News y ahí sale la app la aplicación de la radio donde puede escuchar música a las 24 horas, tenemos muy buena música también los programas de envío en la semana tenemos bastantes programas de envío donde puede escuchar y verlos si queda en Facebook o en YouTube somos una radio de Olmue para Olmue y también para Chile y para el mundo recuerda amigo, Sebastián Guajardo Caneo el concejal del deporte en Olmue, director del programa Golazo estará todos los días miércoles está con su programa Golazo en nuestra radio en vivo, donde serán todos los pormenores de fútbol amateur local, regional nacional y también mundial recuerde que hoy día comenzó el mundial ¡Gracias! 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 Juega Narváez Gol, 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 tiene la mano arriba el árbitro, tiene la mano arriba el árbitro Tiene la mano arriba el árbitro, tiene la mano arriba el árbitro La anuló, la anuló, anulado, no es válido el gol ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ alquiler de Nalváez, muy buena llegada, muy muy buena llegada de Montevideo. Como pueden escuchar el ruido ambiente, tenemos menos en la cancha, tenemos como entre 200 y 250 personas en la cancha en este momento. Recuerden que también se está jugando en otros campos deportivos, se está jugando hasta la misma hora también, tenemos en la cancha de Juventud Nalváez, la Bioolímpica, tenemos también en la cancha Juventud Estrella, donde también están jugando una llegada, otra llegada más de Montevideo, donde también se está jugando, también se está jugando la cancha de Herrera también, se está jugando hasta la misma liguilla. Son cuatro campos, cuatro complejos de partidos, ya donde se están haciendo hasta la liguilla final de la Anfa Olmue. Otro tiro a media distancia más de Montevideo. Montevideo, Montevideo, Montevideo. Montevideo, Montevideo. Se va el balón sobre el travesaño 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 hoy ya terminó el primer tiempo en segunda división entre Montevideo y Juventud de Alvarez nos han hecho nada, un gol ahí que fue anulado un gol anulado, bueno podemos revisar la jugada si hay polémica no hay polémica, después vamos a revisar la jugada recién recuerden que los partidos los transmite TV Radio Apeñú Marilena, facilito encontrarnos en Facebook solamente en Facebook deben poner ahí en Buscar, TV Radio Apeñú Marilena en YouTube también TV Radio Apeñú Marilena para que puedan ahí ver los partidos en vivo o desfasados porque estamos transmitiendo solamente por Facebook en este momento en YouTube un rato más subimos los partidos a YouTube ya por un tema exclusivamente un tema de internet, solamente temas de internet han dado muy 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 malo el internet aquí está, a ver, Carlos Cuadra lo dice ahí, llegó la sombrita te dejaron solo para el mitad aquí llegó el José, acá va a llegar no vos, Carlito, el partido estaba planificado a las dos, yo pensé que llegué justo a las dos, pero ya había comenzado se adelantó el partido porque no hubieron lanzamientos penales en el partido anterior también Juan Jaime Busto, vamos Montevideo fuerza y coraje esos serían los comentarios que tenemos hasta el momento, está bien hoy día están viendo el mundial la gente, comenzó el mundial no sé, Cataria perdiendo 2-0 Cataria perdiendo 2-0 por lo que estaba viendo o sea, entonces no hubo trato no, no llegaron a trato no llegaron a trato la cantidad de plata que estaban ofreciendo el Catarino a a Ecuador para que perdiera estuvo muy bueno está bien eso ahí se aseguran está bien, porque el fútbol debe ser así limpio bueno, recuerden amigos estamos en el Estadio Aromo estamos en el Estadio Juan Estambuc donde se está desarrollando el campeonato liguilla del campeonato de Anfa Almoé estamos transmitiendo el partido de segunda división entre Montevideo y Juventud Narváez hasta el momento van 0-0 un partido de mucha marca mucho tranquilo en el medio campo con los dos equipos con llegada con los dos equipos que hasta el momento no han podido finiquitar hubo un gol anulado recién ya, bien cobrado la jugada previa tenía de mano levantada así que el gol se anuló estaba bueno el partido sí, estaba bueno el partido mientras buscaba el Ignacio le estaba viendo el partido estaba bien trabado bien bueno como un clásico exactamente después de este partido ¿cuál viene José? después de este partido en esta cancha en esta cancha vamos a ver al tiro qué partido siguen y qué divisiones en sus respectivas divisiones pero por lo menos vamos a caer lo que es el Aromo tenemos en 45 tendríamos a quebrar Alvarado versus La Campana el partido que viene el que viene acá el que podría venir aquí en Aromo después tendríamos en 35 quebrar Alvarado contra 21 de mayo también está bueno ese partido lamentablemente las baterías no traicionan sí yo creo que quizás no sé acá tenemos en primera Unión Villoto 21 de mayo también está bueno ese partido ese partido está bueno en primera vamos a ver hasta dónde nos acompaña la batería y qué partidos podemos transmitir tendríamos que el próximo partido no grabarlo y cargar baterías para el otro partido yo creo que tendríamos que ver una primera ¿cierto? sí que en realidad los equipos no dan para más estamos trabajando al máximo y no dan para más por eso le pedimos a los clubes tienen que ellos adecuar adecuar los campos deportivos para poder hacer transmisiones hoy día ya todo se transmite y nosotros poder adecuarnos y poder no sé traer equipo para poder conectarlo a la corriente y transmitir los partidos hoy día hubieran tenido una caseta de transmisión al frente hubieran tenido corriente transmitimos todos los partidos completos completo todo completo traímos la cámara profesional la cámara grande y traemos todos los partidos completos todo con relato todo completo acá estamos alejados por lo menos de un enchufe como unos 300 metros no que no tienen y sin por ende de sacarse no hay entonces lo que tienen que hacer digamos todos los clubes tienen que habilitar donde está la altura la caseta de turno sobre la caseta de turno si yo creo que no sería tan difícil sobre la caseta de turno está el techo hacer el piso para la segunda caseta de arriba ya ahí no tiene bueno un puro techo y arriba una caberita por el lado para subir arriba ya y por donde ponerla enchufar los equipos las cámaras para poder hacer las transmisiones si no es difícil y con poquito lo hacen si es cosa de querer nomás de esa forma podríamos nosotros ir a transmitir los partidos a sus canchas a sus respectivas canchas pero el tema de los auspicios no es problema porque esos los auspicios los conseguimos en la semana con los almacenes que están alrededor de ferretería etcétera para poder digamos costear los gastos porque todo tiene gastos estamos hablando de internet de equipos estamos hablando de muchas cosas estamos hablando de equipos imagínate si ni Dios quiera se los quema la cámara ahora cuánto va a salir entonces por eso eso la gente tiene que entender esa parte recién un chico quebrado parado pasó para acá dijo ahora están transmitiendo dijo no tiene idea no tiene idea bajo qué condiciones estamos transmitiendo que no pudimos transmitir el partido tercera de ellos que estábamos cargando batería no teníamos batería estábamos cargando así que no claro y esto se hace a pura pachorra claro a puro ñecle nos hace muy encantado el grabado de ese partido que fue un partido buenísimo pero no las baterías no dieron está ingresando ya a Montevideo para Montevideo ya a la cancha mira en el fútbol mira en el fútbol cuando vais perdiendo el primer equipo que entra en el segundo tiempo a la cancha es el equipo que va perdiendo claro o el equipo que quiere ganar que entra a final exacto cuando va a ser pero el que quiere ganar pero yo creo que aquí ambos quieren ganar ojalá aquí vamos a ver vamos a ver el segundo tiempo vamos a ver vamos a ver por el momento estaríamos en lanzamientos penales porque recordemos que si empatan nos vamos a lanzamientos penales inmediatamente exactamente exactamente ahora por lo menos tenemos el mismo sol pero tenemos un poquito de airecito sí está llegando un poco de aire por lo menos no sé el micrófono como en qué condiciones estará sonando pero este micrófono espectacular no sé en qué condiciones estará el micrófono yo creo que a ti de estar sonando un poco mejor que a mí que estás más cerca a mí el viento debería irme posiblemente un poco no no si este micrófono es espectacular si el tema no es o si el tema es que el internet no falle ni se ponga el timidiente como estaba anoche y que no alcanzan las baterías y no alcanzan las baterías es lo importante si alcanzan las baterías no hay ningún problema ya se estará listando ya parte Montevideo Montevideo sale jugando segundo tiempo exactamente va a salir jugando Montevideo en la segunda etapa que vemos ahí al jugador el famoso caripato que le dicen es el caripato caripato bueno caripato buen jugador Sebastián Gaete se llama si Sebastián Gaete el famoso caripato oye las escuadras buenas de lo que yo estaba viendo el primer tiempo los dos equipos muy bueno equipos parejos partió el segundo tiempo la tiene Montevideo se fue se fue la pelota no sé si se fue el tiro no voy a llegar con la cámara porque tengo justo el arbolito ahí es un saque de costado saque de costado no podemos llegar con la cámara hay un arbolito aquí así que estamos sonados el que me está salvando hasta el momento ya no hay sombra acá los cambiamos acá justamente por lo mismo pero ya no ya no hay caso la tiene Montevideo nos alcanzamos el jugador invisible ahí en la esquina si como un reclamito pero no sé qué pasó era buena la idea pero llegó muy bien al cruce es rapidito el once está fuerte está fuerte está fuerte esa nave es duro debe ser la calor debe ser la calor debe ser la calor debe ser la calor esa bueno el árbitro es Juan Matus el partido se ve bravo pero no es mala digamos no es mala o sea las jugadas son bruscas no son mala intención no son mala intención a las jugadas son más fruscas al balón como un clásico claro en un clásico si no hay roce no hay partido claro y el fútbol es de roce claro juega Narváez tiro con veneno al área muy blandita me había cuenta estaba ahí estaba buena la idea sí puede haber sido mejor puede haber sido mejor la tiene saque fondo ahora recordemos que Narváez está jugando con el viento a su favor exactamente uy 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 no la vio el árbitro pero esa fue doña matada cortó la jugada ahí cortó la jugada se vio clarita si como te dije el fútbol es de roce claro aquí se comió la falta del árbitro porque por lo que vi yo acá fue cañita el árbitro justo giró claro fue cañita el árbitro no lo vio justo giró justo giró justo giró ahora va a tirar pelota al piso si recordemos que es difícil el árbitro del árbitro también si lo importante es que los jugadores dejen dejen albichar o en calladito si si no es tan difícil más allá una palabra pero no terminó ahí ah que buena la jugada brillante muy bien el portero hay en doble doble instancia en doble instancia David Panteni el portero escapó bien la primera se le escapó un poco pero en la segunda llegó muy bien el portero bueno amigo está corriendo bastante viento así que si el micrófono suena es por el viento la tienen albaez aquí como veo el partido cualquiera de los dos que haga el gol es justo merecedora todo esto puede ganar cualquiera de los dos partidos se desarrolla en medio campo donde hay mucha marca están firmes los dos equipos las marcas son férreas si hay piernas fuertes hay piernas fuertes esperemos nomás que no pase nada que no haya un lesionado acá Juventud Narváez está preparando un cambio ahora salió el número 14 salió Guillermo Marín en Juventud Narváez ahí ingresó desde acá como dijimos antes el sol nos molesta un poquito nos cuesta un poco no, está dificilísimo por puertos medios pero como dijimos salió el número 14 Guillermo Marín ingresó el número 13 Dioniso Durán juega Narváez mucha pelota mucha pelota 8 un tiro largo sí, pasó buen marco de público me gustó sí, hay harta gente está llegando acá hay más gente exactamente eso le gustaría saber cómo van en la otra C si alguien nos puede enviar cómo van sería genial ah, qué buena eh qué pelotazo le puso uuuh por poquito casi 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 buena llegada buena llegada todo bien rapidísimo Erick Díaz sí señor buena llegada el Erick quiso sonrearle quiso hacerle sonreír por poquito por poquito carlito por poquito carlito un buen central de acá un buen central de acá con historia tenemos varios de la familia de los cuadras muy buenos jugadores Hugo Hugo era un excelente jugador Ramiro ahí tendríamos a carlito escuadra de familia de jugadores buenísimos tuvo buena llegada y llegó bien sí llegó muy bien Montevideo se paseó por el área está llegando si está Montevideo está creciendo un poquito más en la parte futbolística está ahí como llegando más está llegando más está llegando más armado el arco en el valle sí, en este minuto está presionando más Montevideo exacto mira una pelota profunda en el valle si, si lateral Saki a Montevideo se han pegado si esos dos la apuesta le apuestas a alguno no demasiado parejo no está parejo puede pasar cualquier cosa en estos minutos claro que está atacando un poco más Montevideo pero el partido en sí en su totalidad está jugando no que están jugando al filo sí están jugando al filo puede pasar cualquier cosa puede haber una jugada muy brusca puede haber un expulsado y el partido se va no 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 el eri claro si ves lo supercampeón el eri claro el que se inventaron una jugada no salió acá mira se fue rápido como agarró la banda está bien está bien he visto las dos las dos defensas jugando bastante bien que ría y directo y directo pasó cerca cerca pasó cerca metro metro y medio más no fue pero buena idea buena es un buen documento tirar desde afuera en el fútbol vamos a acá el pañito eso es lo que te decía yo han estado jugando muy bien las dos ambas defensas el equipo estaba parejo el equipo estaba parejo el equipo vamos a ver como termina esto porque si no ya como dijimos antes iríamos a lanzamientos penales directamente si persiste el empate así es aquí no hay empate aquí tiene que haber un ganador a pesar de todo lo he visto tarjetas no como dijimos el partido se ha desarrollado ha sido fuerte pero no con mala intención así que por lo tanto no o sea que largo a Montevideo salieron jugando rápido pero se equivocó el jugador número 3 mira 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 cobró para un cielo libre para Montevideo ah cobró ayer la jugada cobró para Montevideo ah no retrocedió la jugada parece que es un árbitro de esto del típico árbitro más bueno para conversar para retroceder la jugada juega a saque de fondo Juventud Nervaes claro ahí retrocedió la jugada porque se había equivocado pero había querido salir jugando rápido y había tirado la pelota hacia afuera pero el árbitro no había dado el pitazo estaba de espalda entonces ahí retrocedió no había pitazo así que tuvo que volver a jugar cuando estaba de espalda claro ahora juega Montevideo tenemos un tiro libre de atrás en la mitad de la cancha como puede la gente darse cuenta los equipos están con bastante marca mucha marca están jugando la defensa están jugando al filo mira pasó esa pelota bien bien las defensas estos partidos estos partidos son re complicados porque cuando son tan parejos son tan parejos y juegan fuerte no mala intención pero juegan fuerte en cualquier momento hay un impulsado y el partido se va estos partidos son de los que se deciden por un gol prácticamente claro que hay tanta marca que hay tanta marca que hay un impulsado si te pesa claro entonces por eso en estos partidos no se puede dar un pronóstico puede pasar cualquier cosa no, acá nada nada así es la liguilla las liguillas son así si para la liguilla no las liguillas no hay que ponerle es el puro partido todos los equipos se arreglan para jugar la liguilla también la liguilla es el puro partido entonces tienen que ponerle si por revés hay que recordar que este es mata 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 aquí el que gana el que gana pasa aquí si no hay si sigue el empate se va a penales así que claro pero aquí uno de los dos queda en camino 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 o Club Deportivo Montevideo los buenos de estos partidos son interesantes porque entran con toda la máquina con todo a fondo con el acelerador a fondo por eso te digo son partidos que re complicados uno expulsado y se dan los partidos se pierden los partidos cuesta mucho con un jugador menos acá me llegó un mensaje ese maictenes contra las cruces a cero todavía van a cero maictenes tiene buen equipo maictenes eh si vamos a bajarle un poquito el zoom vamos a bajarle un poco a la cámara juega de fondo Narváez Juventud Narváez aquí entonces darle la gracia por la información a Verónica Olivares desde que maictenes contra las cruces van cero a cero gracias a Verónica la lleva al número 17 Narváez mete una pelota profunda la pierde la perdieron ahí recupera Montevideo y va al ataque de nuevo esto tiene Montevideo Montevideo mira eh le quedó buena ay mira mira no lo vio no lo vio no lo vio no Erick no vio a Carepato Carepato que le dicen no lo vio que venía solo probó y salió el tiro desviado ahí el árbitro está dando un tiempo para que los jugadores vayan a refrescarse si porque hace mucha calor mucha mucha calor yo también voy a refrescarme me da un piquerito a la piscina ahora no lo vio no lo vio claro un poquito bueno aprovechamos el instante para que se vaya a refrescar aquí también nuestro camarógrafo Anostacio Palma en los comentarios José García y recuerden ver el como se llama Golazo de Olmue conducido por Sebastián Guajardo Caneo todos los días miércoles esta semana con Sebastián yo creo que vamos a estar dando toda la información de todas las sedes de los resultados de las sedes de los clasificados y de quiénes de qué equipos quedaron en camino y si la asociación no tiene ya la información también estaríamos dando la sede donde se jugarían los siguientes encuentros bueno en este instante dice bro standing o sea se nos fue un poquito la señal estamos ahí volvemos 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 se nos había caído un poquito si no lo que pasa que internet es pésimo pésimo internet oye pero hemos probado todo en tele no todo 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 para que pueda transmitir de buena forma las canchas estando tan cerca una de otra es increíble es increíble las compañías estamos muy muy mal exactamente y para cobrar seco bueno ahí vimos como los jugadores se refrescaron me echaron con más ganas parece si yo creo que le hacía falta si acá hace calor me imagino dentro de la cancha como dijimos en el partido de 55 es el horno corriendo van albae van albae van albae hay una falta en el número 4 de juventud de juventud albae hay una falta en el jugador y el jugador y el jugador con toda la pelota se va amarilla claro eso es amarilla la dejó pasar la dejó pasar es que no es tarjetero este árbitro yo he estado partido yo he estado partido me ha tocado que me haya arbitrado también no es tarjetero es pasivo no es un árbitro tarjetero un tiro peligroso un tiro peligroso a favor de Montedeo si tenemos un tiro peligroso ahí a favor de Montedeo parece que va a tirar el 12 el número 12 lo va a tirar tenemos al número 12 que es Diego Cisterna y al 8 y al 8 y al 8 y al 8 ya se quedó ya se quedó el número 8 le pega bien este cara el 8 ahí tiro de Montedeo va al arco va al arco va al arco ahí está el golazo gol 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 de Montedeo que gol lesionado que gol lesionado que gol lesionado el número de Eduardo Valenzuela que fue el autor del gol porque recordemos pegó el travesaño si el travesaño la pelota no había ingresado salió a cabecear y ahí recibió un gol pero no ya llegó el gol lesionado un gol de Montedeo entonces Montedeo 1 un arma de 0 una jugada de un tiro libre un tiro libre directo donde batió muy bien este chico el arquero manotea pega el palo y la segunda instancia el gol y el chico quedó lesionado está lesionado ahí se va a estar recuperando si se recupera el chico se recupera recordemos que el gol entonces fue un brillante ya ahora si ahí está recupera y todo ya se levantó el chico está levantado fue un brillante tiro libre de carepato Sebastián Gahete y quedó el rebote y lo conectó Eduardo Valenzuela que ahí va caminando ya al centro del campo exacto ahí ya se recuperó el jugador así que todo bien todo bien en segunda Montevideo 1 Juventud Narvaez 0 es Monttie sí sí se va a poner bueno este partido el partido de hoy no sabía nada del otro partido no nada solamente han llegado poca información es que yo creo que están todos más centralizados en sus propios campos de juego sí sí ahora sí si el partido ya está bueno está de mente que ponga con piernas fuertes ahora se va a poner, pero brillante. Juega Narváez no, que aquí Narváez tendría que hacer el gol para entrar al partido o no. Si, se va a tener que ir por todo para buscar los penales. Acá tenemos un saludo. ¿Quién es este caballero? Parece que lo ubicamos. Saludos al equipo y a toda la gente que se encuentra en sintonía. Yo camino a Renca. Un gran abrazo y los mejores deseos para todos. Este sería el caballero Santiago Aguacardo. Ahí va a dejar a la niñita, a su hija, Santiago Paparrenca. Exacto. Acá en los cuadros lo dice todo bien, audio e imagen. Gracias, Carlos. Gracias, gracias. Bueno amigos, recuerden, estamos directamente desde el estadio acá de Stamboch. Estamos directamente transmitiendo el partido. Montevideo, Juventud y Narváez. Esto es en segunda división. Donde un partido medio, con un partido de ida y vuelta, y se impone Montevideo por un gol a cero. Exactamente, Montevideo se impone por un gol a cero. Gol de Eduardo Valenzuela, el número 11. Oye, que bien el defensa del Arbae Llegó justo a pincharle la pelota Se recuperó ya Se recuperó ya Recuerda amigos, estamos con Sebastián Guajardo Caneo El concejal del deporte de Nolmue Siempre apoyando a todos los clubes deportivos Y el deporte en general A todas las disciplinas deportivas de nuestra comuna Recuerde ese nombre, acuérdese siempre Sebastián Guajardo Caneo El concejal La tiene Narvae nuevamente Mete una pelota larga Pierde Narvae Se da por el costado lateral Lateral a favor de Narvae Juega Narvae nuevamente Uy, la reventó la pelota El jugador de Montidio Grau La reventó Está llegando Narvae Sí, la reventó la pelota La pelota de Prime Roca Está llegando Está llegando Está obligado Juega Narvae a irse con todo arriba Para lograr el empate Recuerde el amigo Estamos con Julio Mendoza Durán Gran dirigente social Dirigente social de Nolmue Dirigente deportivo Julio Mendoza Apoyando Apoyando siempre Apoyando siempre al deporte de Nolmue Recuerde Julio Mendoza El dirigente Olmoino En las cámaras Anastasio Palma Y en los comentarios José García Somos Apeñú María Elena de Nolmue Y su programa Golazo de Nolmue También los días miércoles Vamos al aire Con Golazo de Nolmue Llevando toda la información Del fútbol local Y de la quinta región Un programa de estudio Que tenemos Donde se dan todos los pormenores De fútbol local Regional Nacional Y también internacional Pues ya comenzó el mundial Así que ahí tendremos En el programa Golazo de Nolmue Todos los miércoles Por Facebook TV Radio Apoyando María Elena Un mundial que no va a estar chileo Pero bueno No teníamos ganas De ir a catar tampoco No, si estamos igual Ya están transmitiendo Las partidas Hay chilenas Hay periodistas chilenos Ah, por lo menos Sí, no a los jugadores Pero a los periodistas Ajá Aquí teníamos varios jugadores Que podrían ir a catar Sí, sí, sí ¿A catar? Aquí va a catar Estos van a catar Jajaja Jajaja Hay una tarjeta amarilla Para el número 3 Sí De Juventud Narváez Sebastián Mejía Recién una tarjeta amarilla Le sacaron la tarjeta amarilla Y si te diste cuenta Le sacaron la tarjeta No reclamó El jugador que caído Tampoco reclamó Así es Están cooperando bastante Con el árbitro Eso es lo bueno Que copetes no hay Y no se porten mal Porque están siendo grabados todos Así que están saliendo por televisión Todos Oye, a todos ¿Eh? ¿Todos? Están todos siendo sapeados en las casas Algunos que pidieron permiso para ir para un lado Y van para otro Voy para la cancha Y no están jugando Aquí van a pillar a varios Que no fueron a trabajar Jajaja Voy para la cancha Y no están jugando Así que aquí los van a pillarlo Tiro con veneno Oh, le pegó fuerte A favor del viento también Una jugada profunda De Montidé Un tiro libre directo Un tiro directo Que se fue sobre el travesaño Collado Creo que era el apellido del jugador Le decía Vamos, vamos, vamos Hay que apretar Collado Collado, ¿cierto? Sí, parece que sí Creo que sí Digo que eso escuche yo O sea que de fondo entonces Juventud Narváez Está contra el viento ahora Juventud Narváez Mira, mira, mira Cómo se fueron Che a la barca Sí Férreo, férreo Férreo a la barca No, se está jugándose Calcula, mira Acá el jugador Que cayó El número 11 El autor del gol También perdió hasta el zapato Están contutis Contutis Pero no Como dijimos Estamos viendo un partido Entretenido De alta marca Se están marcando bastante En el medio de la cancha Han habido varias faltas Pero todas las faltas No han sido malintenciones Han sido faltas bruscas Han cortado el juego Han probado el juego Han cortado el juego Todo El árbitro a ellos Ha cobrado bien Ha dialogado con los jugadores Ha calmado los ánimos Así que estamos viendo Un muy buen partido Donde hay mucha marca Equipos de fuerza Son dos segundas De mucha, mucha fuerza Donde Es poco el full Pero sí más fuerza Y le ponen Es un clásico Claro Mira cómo pelean la pelota Ahí va un tiro no Eso Si viene un tiro de esquina Tiroquina a favor de Montide Otra llegada de Montide Otra llegada más Claro, mucho bien la pelota de Eric Con poco de fútbol Pero con más ganas Pero están llegando Es una instancia Si Es una instancia Son las petanas No, cuando no hay fútbol Hay que poner el otro también Si cuando no hay fútbol Hay que poner las cositas Si Montideó está llegando bien Con el Montideó La cambió de lado Mucha gana Mucha gana En realidad no la cambió de lado Casi la cambió de cancha De la cambió de cancha Ahí entendí Es Bernardo Collao Creo que yo se escuché Bernardo Collao Algo así Esa niña cerrada Ahí Está en la barra de Nalvae La barra de Nalvae ¿Qué tal? Buena entrada fuerte Si, buena entrada fuerte Para el número 14 De Montideó Ahí vemos Que está Bien avalorido Adiós Cortés Tú sabes que cuando uno se queda Quetecito en el suelo Es porque si te pegaron Cuando tú te rebalcás Y te ves muchas muestecitas Mucha gachaña Cuando duele Se queda requetito Exactamente Aquí se quedó en quetecito Y decía profe Profe no más Nada más Así que dolió eso Ya Balón al piso Y vamos Nalvae Nuevamente El número 12 lo tiene A tomar 5 Nalvae Toca para el número 7 Llega Montideó Le voy a llenar Cortés Uy No bajó a Valenzuela No bajaron la Valenzuela Esa Tiene que haber sido Mira Cristian Cortés Bajó al número 11 Amarilla Bajó al número 11 Lo pintó de amarilla Pero voy a revisar la jugada Hay que verla Hay que verla Yo voy a revisar la jugada Pero era roja directa Lo que pasa es que Era roja directa El chico llegó tarde Ah llegó a destiempo Sí, fue a la pelota Pero llegó tarde Y era claro Era expulsión Era roja Bueno esto se suele darse O sea ahora ya En desventaja Narvae Ya empieza a hacer el roce Pasar un poquito más fuerte Esa diferencia Cuando pasa Uno que está como estoy En la cámara Estoy viendo lo que está pasando Entonces tengo esa ventaja De los demás Era expulsión Llega tarde El chico Lo engancha Son jugadas tan rápidas Que el árbitro No se dio ni cuenta De un poco No Parece que hubo un cambio Se quedó Se quedó el chico Juega Montevideo Va al área Va con veneno Al área Bueno entonces Ingresó con el número Dilan Molina A Montevideo En reemplazo De Eduardo Valenzuela Que fue el que salió Posiblemente lesionado Para cuidarlo también Recupera Montevideo Al fondo Va a meter otra Mete otra contra Montevideo Mete otra contra Montevideo Eso es por faul Bueno la cámara Está pegando La arma a ella Se fue una zancaida Por detrás Del número No fue tanto así No la viste No si la vi Pero no fue tanto así Bueno en dos circunstancias Digamos En la jugada El jugador De Montevideo Primero y después Un enredo de patas Ahí Eso es lo bueno Cuando subamos Youtube El partido Y los mismos jugadores Pueden analizar Los partidos También pueden analizarlos Recuerda que tenemos Una jugada pendiente En 55 ¿Fue penal o no? Fue penal La polémica del día No fue penal En 55 Fue penal Yo la revisé La revisaste No lo saltó el jugador Fue penal Ya revisé La jugada de la guía Fue penal La revisé En cámara lenta Fue penal ¿Y te pagaron la guía? La fue a cobrar para allá Pero guató un beso Si sos tonto Si sos loco Ah ya Ahí desapareció Y cuando ve a la chica Para ella Su esposa Y su marido Metió a una de ellas Uy Que bien La reacción Bueno El roce Del jugador La defensa Y la reacción Del arquero Sí Diego Fernández Muy buena La reacción Del arquero Muy buena Se la cambiaron De lado Y a pa' un lado Se la roto Se la cambiaron De lado Esas reacciones Son innatas Que tienen los porteros Bueno amigos Recordemos Que estamos En el estadio Juan Estambuc Donde se está jugando La liguilla En Formué En este momento Está jugando Narváez Versus Montideó Que gana Montideó Por un gol a cero Partido Parejo Donde hubo el gol Y ahí se quedaron Narváez En este momento Está tratando De por lo menos Descontar Para entrar al partido De nuevo Y poder ir a los penales Porque aquí Aquí No hay alarga Aquí hay penales Aquí hay empate Y vamos a los penales Exactamente Aquí el partido termina Si termina en igualdad Se van a dar penales Pero en este momento Claro En este momento Como está el partido Está ganando Montideó Y Narváez Está quedando eliminado Claro Estaría quedando En camino Narváez En este minuto Pero este partido Que mete ponga Ha sido friccionado El partido Recupera Narváez Recupera Narváez Se da el ataque Narváez Ahí mete una pelota profunda Ahí recibió la pelota Cortó la jugada Cortó la jugada Y ahí ya está Perdiendo la pelota Acá Pasó la cortó Exactamente Y se viene una tarjeta amarilla Para el jugador De Montevideo De Montevideo El número 4 Recibió tarjeta amarilla 4 Montevideo Exactamente Manuel Vargas Recibe tarjeta amarilla Para Montevideo ¿Cuánto es? Yo Quiero 4 en la barrera Quiero 4 Que ahí debe ir 4 Con 4 va hasta ahí Porque si no Está lejos Está lejos Está lejos Con 4 ahí Los otros marcan acá Marcan la entrada Ese Si tiro no va directo Va a la altura Al penano Yo lo tiraría ahí Va a tomar Muy buena Bien Llegó bien el portero Y bien Buena reacción La topó Se alteró de esquina Pero llegó muy bien El portero Diego Fernández Atrapando el balón Recuerda amigos Somos TV Radio Apeniu Meridena Estamos directamente De Estallo Juan Estambur Transmitiendo La Liguilla A Anfa Olmue En este momento Está jugándose El partido Segunda división Entre Juventud Narváez Montevideo La cual Montevideo Se impone por un gol a cero Hay un expulsado También Yagú Un expulsado Gol Uy Fuera No hubo uno expulsado Hubo una jugada Para expulsión Ah ya ¿Te acuerdas que fue el corte Que levantó el chico? No, fue en el otro partido En el otro partido Hubo uno expulsado No hubo almorzado No hubo almorzado nada Ahí está No hubo almorzado nada Si me tiré de viaje Ah, bueno Estamos a dieta Estamos a dieta Oye, recordemos que Juventud Montevideo Club Deportivo Montevideo Va ganando por un tanto a cero Con un gol hecho por Eduardo Valenzuela Correcto Que conectó un cabezazo Después de un brillante tiro libre De carepato Que manoteó Un rebote Claro, un rebote Manoteo Y en segunda instancia Entra ahí con el cabezazo Aquí hay córner de Juventud Narváez Sale muy bien el arquero Montevideo Y se terminó el partido Y se terminó el partido Terminó, terminó, terminó Terminó Entonces pasa, pasa, pasa Montevideo Montevideo por un gol a cero Gana a Juventud Narváez Exactamente Entonces ya tenemos otro clasificado En segunda división Clasifica Club Deportivo Montevideo Que derrotó a Juventud Narváez Por un tanto a cero Con gol hecho por Eduardo Valenzuela Recordemos que en el partido anterior Ganó Quebrad Alvarado Exactamente Ganó también Quebrad Alvarado Así que tercera división Quebrad Alvarado También ya clasificado Buen partido Buen partido Trabao Como lo habíamos dicho al principio Este partido se tenía que definir Ya amigos Vamos a cortar Para cargar baterías Exactamente Un saludo Están mandando ahí Este es el Nato El Nato El gato volador Mira, ahí van Mira, ahí van Ahí el Nato Mira, el Nato Mira, el Nato en la calle Eso es el Nato El Nato y el gato volador Ahí van Identifiquenlo Mira Entonces estaríamos yéndonos Un ratito Para cargar la batería Vamos a cargar la batería Nos le pedimos Chau, chau, chau Chau